Música 26 años ¿Por qué viene tan seguido? Porque vine allá del interior y ya me enradiqué acá en el club y ya no me fui más ¿Y qué encuentra en el club? Y mucho afecto por la institución, por la gente que anda por acá ¿Y quién es su amigo del club? Todos ¿Y especialmente? El señor también, el señor concesionario ¿Qué significa su amigo para usted? Y bueno, muchas cosas, muchas cosas, el amigo amigo, porque no hablemos de la amistad es una cosa Y el amigo es otra, que está dentro de la amistad, pero es otra cosa el amigo ¿Y de este amigo en particular qué valora usted? Y a él como persona, a su familia ¿Y qué se comparte entre amistad y amistad? Bueno, una copa, un mate, un asado Y acá se comparte la barra, se comparte todo, se comparte Primeramente, hay soluciones que se dan Hay amigos que andan por acá, a lo mejor medio enfermos, que yo, o sea, necesito sangre, necesito cualquier problema O sea, problemas reales de familia se solucionan acá en el bar, inclusive muchas veces algún remedio que no le alcanza para que lo compre No se hace la vaquita y se compra para el amigo Toda mi vida me va a hacer el amigo, la palabra del amigo Mirá, yo le digo hasta muchas veces cuando andaba medio bastante corto, que no andaba muy suelto, pero andaba corto Hasta vio la firma que no la da nadie, me la han dado los amigos Que era a lo mejor para comprar una heladera, van hasta las tarjetas, todas esas cosas, pero antes no había eso Y bueno, todas esas cositas pasan El amigo está sin que... viene sin que lo llame Se da cuenta cuando uno lo necesita, él viene Y después compartimos, ya le digo, con la familia Este, con la mamá Este es un club de amigos, digamos No es un club chiquito, pero es un club de amigos Acá, ya le digo, aunque te lo creas, somos 20 socios Hay muchos amigos, pero con él ya pasamos de ser amigos porque ingresamos juntos en el año 63 Y hasta el día de hoy seguimos compartiendo muchas cosas lindas Yo en La Paz, y cuando vengo acá para ganar, lo primero que venía es verlo a mi compadre, porque aparte somos compadres No únicamente el día 20 es el día del amigo, sino todos los días nos vamos a seguir encontrando Y festejando, y llorando si nos toca llorar Y bueno, pero que los quiero un montón